La muestra de imágenes imborrables que ha organizado la Autoridad Portuaria de Valencia es un reflejo de cómo ha vivido la población el COVID-19, y el testimonio ha quedado plasmado en el edificio del reloj del puerto de Valencia y en la web de Valenciaport. La Autoridad Portuaria de Valencia invitó a los ciudadanos a expresar cómo estaban viviendo la nueva situación que trajo el coronavirus. Desde que se lanzó esa convocatoria, se ha visto un aumento creciente del interés por plasmar esas vivencias con fotografías. La Plataforma Pública de Medios de Comunicación, Apunmedia, se ha sumado al evento colaborando con vídeos que incluyen imágenes trascendentales y testimonios exclusivos. La comisaria de la exposición ha destacado la creatividad de los participantes. Lo que más me ha llamado la atención de estas fotografías que se han seleccionado es cómo cuando a la gente se la motiva para hacer, por ejemplo, como en este caso, fotografías que luego van a verse una exposición, sacan su lado más creativo a la hora de poder mostrar sus vivencias, sus sentimientos de una forma original y destapando también talentos que a lo mejor eran desconocidos. La Autoridad Portuaria de Valencia puso en marcha a principios de mayo esta iniciativa, donde animaba a la sociedad valenciana a enviar fotografías sobre situaciones que reflejaran el día a día durante la pandemia. Entre mayo y julio se recibieron más de 1.900 imágenes, de las que se seleccionaron 200 para la muestra en el edificio del reloj, a cargo de un jurado compuesto por los profesionales de la fotografía, José Alexandre, José Penalba, Alba García, Antonio Alcaraz, José García Poveda El Flaco y Tania Castro. Es una magnífica exposición teniendo en cuenta los medios con los que se ha hecho de toma de fotografía, que muchas veces se han utilizado los propios teléfonos móviles, cosa que yo odio cordialmente, pero la calidad de la exposición en un conjunto está muy bien. La gente que ha participado ha sabido captar, no todos, pero mucha de la gente ha captado perfectamente la intencionalidad de esta exposición y hay bastante calidad en ella. Me quedé muy sorprendido cuando empecé a recibir las fotos que me mandaba Vicente de aquí, de la gente que colaboraba, que quiso participar en este concurso y vi que se lo han currado. Y está muy bien la exposición, la selección, aunque la hemos hecho nosotros, está feo decirlo, pero sabemos que es una pandemia muy fuerte y lo han reflejado muy bien los trabajos, la gente, el homenaje a los mayores, el homenaje a los trabajadores necesarios que han estado ahí mientras nosotros estábamos enterrados. Ellos estaban en la calle jugándose el pellejo. Estoy contento de la exposición. Dentro del drama que ha supuesto la pandemia para todos nosotros, se ve claramente que la gente tiene una iniciativa y una ilusión por salir de esto y por reflejar lo que hemos pasado, que es muy interesante. Ha sido muy interesante ver la visión que le han dado los valencianos a la pandemia desde sus casas. Además de la exposición física, Valencia Port ha habilitado en un lugar destacado de su web una selección de más de 800 fotografías. La muestra estará hasta el 12 de octubre en el edificio del Reloj, el Centro Cultural de Valencia Port.